Nosotros hemos emplazado a las principales organizaciones ecologistas del País Valencià a una reunión con el presidente Chimo Puig y con la consellera Elena Cebrián para que les expliquen a las propias organizaciones por qué se niegan a, por lo menos, tramitar la ley. Nos parecería una pena que no la tramitara el Consejo, dado que la ha estado trabajando, y nos consta que hay un expediente muy completo que contiene informes muy variados desde jurídicos y de organizaciones de la sociedad civil a favor de la implantación de este sistema. Entonces, hemos invitado a las organizaciones ecologistas a que dialoguen junto con nosotros como socios del botánico y el Gobierno para entender por qué esta oposición a tramitar una ley, por lo menos a que pase por aquí, por sede parlamentaria. Nosotros ya anunciamos que, si no es el consell el que pone esa ley en Escorts, la traeremos nosotros. Pero creemos que sería una pena que el propio consell se niegue a, por lo menos, traerla. Y que se debata, que empiece el debate, que empecemos a hablar de qué modelo de gestión de residuos global queremos y, en particular, para los envases que queremos hacer.